Aquí me estoy preparando un té para bajar de peso Le puse hojitas de laurel y canela Unos palitos de canela, dicen que esto ayuda para bajar de peso Entonces voy a ver si funciona Yo le estaré poniendo update para ver si me funcionó Ok amigos, aquí me voy a preparar mi té Es primera vez que lo tomo, voy a ver a ver que tal saben Como podrán ver, ahí tengo canela y hojitas de laurel Esto lo mire en internet, dicen que es buenísimo para bajar de peso Y antes de que ustedes lo prueben, lo voy a probar yo para ver si funciona o no funciona Esto puede tomar frío o caliente Pero yo lo voy a dejar que se enfríe poquito porque no me gusta tomarlo tan caliente Una taza llena, como podrán ver, una tazita llena Y ahorita me voy a pesar y les voy a decir que tanto peso Les voy a decir ahorita que tanto peso para ver Para que miren a cuanto bajé Si es que funciona Ok, está en cero Mi peso, mi peso que tengo Es que estoy ahorita Es en 174.6 Alexa Volumen 10 Alexa, ¿qué día es hoy? Es martes, 4 de enero Ok, es martes, 4 de enero Entonces en unas semanas les voy a dejar el update Para decirles que tal me fue Espero que les guste este video Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye